Hola a todos, este vídeo es para explicaros el club de miembros o membresía que voy a empezar en mi canal. El primer nivel tiene un precio simbólico, un precio mensual muy reducido y os va a permitir acceder a dos vídeos exclusivos para miembros del canal cada mes. Así como tener respuesta por mi parte a vuestros comentarios, siempre con moderación y con preguntas concisas y breves. Además podréis disfrutar de muchos vídeos antiguos que voy a incluir en este club y que van a ser desde hoy también exclusivos. El segundo nivel se trata de tener una reunión por chat mensual con 15 participantes como máximo, familiares, parejas o personas que padecen el trastorno límite, de una hora y media de duración y trataré de resolver dudas específicas sobre el TLP. Espero que os aporten estas dos nuevas iniciativas y sigamos aumentando el conocimiento en este trastorno.